Buscándote Tu corazón será para mí y tu calor Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien